buenos días hoy te voy a mostrar cómo configurar la barra de navegación en tu tcl 20 para eso entramos en ajustes bajamos la lista y entramos en funciones avanzadas aquí la primera opción es navegación del sistema entramos en ello y ahora como puedes ver tenemos establecida la navegación por gestos vamos a pulsar en botones y ya aparece la barra de navegación aquí abajo podemos también aquí cambiar la posición de los botones y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal